Y empezamos hoy día haciendo una pequeña reflexión, una reflexión sobre la justicia chilena. Una justicia que se ve, no puedo decir cada día más en entredicho, porque parece que hubiese tocado a tope el tema. Dejaron libre al señor Huanchullán, después de que fuera detenido con mucha dificultad por parte de la PDI y Carabineros. La Corte de Apelaciones de Temuco lo dejó libre con la orden de presentarse voluntariamente a un narcotraficante buscado por tráfico de armas, también por todo tipo de ilícitos. Le dio la orden de presentarse voluntariamente ante la justicia y eso probó, por supuesto, que no sucedió. Y ahora tenemos el cacho, y vamos a ver esa noticia más adelante, de que, bueno, la PDI tiene dificultades ciertas de detenerlo, porque en Chile tenemos territorio donde la ley simplemente ya no vale, ya no rinde. Chile tiene, como podríamos decirlo así, enclaves, enclaves que están siendo controlados por fuerzas paraestatales. Eso tanto en las ciudades grandes como ahora también en el mundo rural. Y todo esto es responsabilidad centralmente de la justicia. Y me dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo de la justicia? Bueno, porque la justicia chilena es una justicia que ha condenado y ha liberado a personas de acuerdo con criterios políticos, y eso termina vengándose. La persecución a los militares después del año 90 por parte de la justicia chilena ignorando la ley de amnistía, la cosa juzgada y la prescripción ha sido un escándalo a nivel global. La manera como se han sacado esos fallos es un escándalo a tal nivel que Alemania, por ejemplo, le negó el execuator, que es la orden de cúmplase de una sentencia judicial, al Poder Judicial chileno, en el caso del doctor Hobbes de la colonia de dignidad, porque dijo que en Chile no se cumplían con los mínimos procesales, con los mínimos procesales para condenar a una persona. Y es la misma argumentación que utilizó entonces, utilizaron los tribunales franceses para negar la extradición del asesino de Jaime Guzmán a Chile. Pues resulta que en Chile la justicia no da garantías, porque falla de acuerdo con criterios políticos o de conveniencia personal. Y eso es en el mejor de los casos, porque muchas veces fallan de acuerdo con lo que es la conveniencia de narcos, del grupo narcoterrorista. Ahora existe una justicia que es activista política, es decir, que no es imparcial de ninguna manera, y en este momento activista política muy cercana a la izquierda violentista. Lo vemos con la fiscal Chong, cuando yo hablo de justicia hablo del Poder Judicial y de la Fiscalía, no nos equivoquemos. Lo vemos con la fiscalía, con la fiscal Chong, con su forma de perseguir a carabineros. Lo vemos entonces también en el juzgado de Traigén. Lo vemos en el juzgado... ¿Dónde estaba este caballerito que andaba traficando armas, que era entonces miembro del mismo tribunal, traficante de drogas y traficante de armas? ¿Cuántos casos ya hay? Como para que nosotros digamos que aquí el problema central de nuestro país es el de la justicia. Y es la justicia que ha permitido que personas como el señor Peñalillo y los primos del exdiputado, el señor Fulvio Rossi, y tantos otros salgan libres de polvo y paja por el caso Soquimich, por ejemplo. Y digo la justicia porque la fiscalía pudo haber proseguido con el caso. ¿Para qué hablar del Estado? El Estado, el Consejo de Defensa del Estado, etcétera, es absolutamente irrelevante, no persiguen cuando se trata de casos de alta relevancia política. El Ejecutivo, Piñera. Piñera encubrió a la gente que estuvo metida con el tema de Soquimich. Esa es la verdad. La decisión del director del Servicio Impuesto Interno de no seguir procesando o de no entablar querella contra 32 personas muy bien relacionadas con el mundo de la izquierda es una decisión política. Es una decisión política, así como fue una decisión política poner al señor fiscal nacional, el señor Abbott, en su puesto, de acuerdo con rumores, a cambio del compromiso de que no se fuesen a perseguir los temas de donaciones de plata para las campañas políticas. Eso nos muestra una sola cosa. Nos muestra que de Capitán a Paje, de la justicia, la fiscalía, el Ejecutivo, están corruptos hasta el tuétano. Pero hasta el tuétano. Y lo que nosotros necesitamos es una intervención no de carabineros y no de la pedición, necesitamos una intervención y purga de la justicia penal en Chile de la fiscalía. De la Contraloría. Tenemos que sacar a los activistas políticos que han sido instalados ahí por los políticos para impedir que a los políticos se les persiga por los delitos y a ilícitos que cometen. Y mientras no se cumplan esos mínimos, la verdad es que Chile no tiene, la República de Chile no tiene ninguna posibilidad de reconstituirse. Permítanme leerles esta carta que fue publicada, si no me equivoco, en el diario del Mercurio, porque ejemplifica cómo está funcionando esta supuesta justicia chilena. Dice entonces, el juez Elgueta, señor director, el día 22 de enero pasado, el ex ministro de la Corte de Apelaciones de Rancagua, Emilio Elgueta, dio una entrevista en televisión después de su expulsión del poder judicial por falta de honradez y tráfico de influencia. Imagínense si lo expulsaron a él, cómo tiene que haber sido de malo el señor juez Elgueta, ¿no? Este diálogo ha pasado absolutamente desapercibido. Junto con expresar que nunca se enriqueció ilícitamente, reconoció realizar acciones en favor de personas a petición de ministros de la propia Corte Suprema, dando sus nombres. O sea, tráfico de influencia. Sin embargo, lo más grave expuesto en su diálogo fue afirmar que sus fallos fueron siempre adversos a procesados militares en causas de derechos humanos por provenir de una familia de izquierda con un padre miembro del Comité Central del Partido Comunista y compañero de celda del fallecido general Bachelet, además que siempre subía los montos indemnizatorios en diversas causas. Es decir, un ex juez desembozadamente infiere en sus dichos que es un prevaricador judicial y de lo cual ni la Corte Suprema ni menos el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos habían reparado hasta hoy y que lleva a pensar cuántos militares y carabineros están o serán prisioneros como productos de similares prácticas de algunos magistrados como las que ha manifestado el Guetta, en que imbuidos por sus simpatías políticas y sin importar las reales responsabilidades por edad, grado de los acusados en 1973, han sido condenados por el solo hecho de haber sido militares en esa época. Como producto de lo anterior, los fallos del señor Emilio del Guetta deberán ser objeto de una revisión por parte de la Corte Suprema al tener el desparpajo de reconocer motivaciones políticas en sus fallos de derechos humanos. Más aún investigar si hubo desvíos de dinero en su beneficio a través del pago de indemnizaciones. Quizás, ¿qué más se destaparía? Y es por eso que no se va a investigar don Hernán Núñez Manrique, autor de esta carta. Porque quién sabe qué más se destaparía. No nos equivoquemos de que todos estos fallos de jueces de corte de apelaciones terminan en las Cortes Supremas. Y en la Corte Suprema prevarican en la quinta sala, creo yo, en la quinta sala de la Corte Suprema se prevarica de manera sistemática en materia de derechos humanos. Esa es la verdad. Y es la sala penal. Entonces, cuando se prevarica en contra de los militares, también probablemente se prevarica en otras causas, ¿no? Porque el que puede lo uno puede lo otro. Y el resultado de esta falta de justicia en Chile es, entre otras cosas, que las Fuerzas Armadas y de Orden se encuentran en este momento en una posición probablemente querida por la izquierda radical y terrorista de Chile de decirse a que más nosotros no nos arriesgamos a hacer nada. Nada para restablecer el orden y la justicia y la paz en Chile. Nada. Dentro del régimen democrático no vamos a hacer nada. No vamos a arriesgarnos a terminar entonces como los camaradas que están en Punta Peuco. Esa es la situación. Esa es la situación. Habiendo entonces este gobierno de Chile Vamos instalado un sistema de protección de derechos humanos del criminal y del terrorista dentro del Estado bajo el alero del Instituto Nacional de Derechos Humanos que es una organización plagada de ex-terroristas, miristas, frentistas, a los cuales ha colocado prácticamente en los mandos de carabineros y de la PDI y que ya para el último operativo que se hizo contra la Temo y Cucuy el primero con más de mil hombres fueron ellos los que entonces decidieron los del Instituto Nacional de Derechos Humanos qué armamento iba a llevar la gente de la PDI y les advirtieron a los integrantes de la PDI que cualquier cosa los iban a rajar y así no se puede damas y caballeros así no se puede restablecer el orden en un país no se puede restablecer el orden en un país donde entonces tenemos literalmente un ejército paralelo operando atacando a nuestra fuerza pública y a la fuerza pública se le colocan estándares tan altos que son incumplibles en el caso de que uno efectivamente quiera restaurar el orden que parece no ser el caso y le puedo asegurar una cosa que de la mano de este impedimento para restaurar el orden se avanza en la instauración de un nuevo orden nacional de un nuevo orden que va a ser controlado entonces por la izquierda radical y ahí les puedo asegurar una cosa que ahí no se respeta ningún derecho humano ninguno porque lo que nosotros tenemos son en este momento organizaciones financiadas por el estado respaldadas por chilevamo que lo que hacen es amarrarle las manos a nuestras fuerzas de seguridad para protegernos e ignorar olímpicamente cualquier tipo de amenaza que fue lo que hizo el presidente de la república entre otras cosas también cuando le llegó el informe de que a chile había ingresado estaba ingresando un batallón completo de inteligencia de venezuela en una misión de ataque de guerra de guerra subversiva contra nuestro país cualquier otro país cualquier otra nación que se respetase una vez conocidas estas declaraciones hechas por Sebastián Piñera a la fiscalía se habría armado de inmediato una acusación constitucional contra el presidente se le habría depuesto y se le habría procesado por traición a la patria pero no en Chile pero no en Chile porque aquellos que debiesen procesarlo que es la gente de la oposición es la gente que estaba actuando de la mano de esos 600 soldados venezolanos y son por lo tanto también traidores a la patria esa es la realidad y lo estaban haciendo para hacerle un golpe de estado al gobierno al mal gobierno pero legítimamente elegido de Chile al cual no le podían echar en cara entre otras cosas haber violado la constitución o los derechos humanos esa es la situación en la que nos encontramos en este momento estamos ante un nudo gordiano ¿se acuerdan ustedes de la anécdota del nudo gordiano? bueno se las voy a contar cortito en lo que es hoy día Turquía existía un una ciudad un pueblo se llamaba Gordios griego y en ese pueblo había un un era una cuerda de barco sea gruesa hecha un nudo y se decía que quien fuese capaz de desatar ese nudo iba a conquistar entonces Europa y Asia y muchos lo intentaron y ninguno lo logró hasta que llegó Alejandro Magno el gran rey macedonio hijo de Filipo segundo y ese gran rey vio el nudo sacó la espada y lo cortó con la espada y conquistó Asia y conquistó Europa el nudo gordiano chileno por lo visto solamente se puede cortar por la espada a estas alturas porque todas las instituciones parecen confabuladas para impedir la protección del ciudadano honesto y decente de nuestro país respecto de la delincuencia respecto del narcotráfico respecto del terrorismo y respecto de potencias extranjeras no nos equivoquemos porque nosotros hemos sido víctimas como país de una agresión desde el extranjero esa es la situación damas y caballeros y no fuimos protegidos por quienes por aquellos a quienes nosotros pagamos por protegernos aquellos que juraron por protegernos aquellos que juraron cumplir con la constitución ellos ignoraron olímpicamente su deber y y y y y y y y